Hola que tal amigos, estamos Universo Pop y ya estamos en nuestra sección Jueves Sexy con Thalía Y por cierto, hoy que es 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad Te preguntamos de fan a fan, para ti, cuál es la canción más romántica de Thalía Ya sabemos que Thalía tiene unas mega baladas impactantes, muy llegadoras Pero siempre hay una en especial que definitivamente consideras que es la mejor balada romántica de Thalía Déjanos en comentarios tu balada romántica favorita de Thalía Y en este Jueves Sexy vamos a dejarnos fechar por Thalía y este musical que se titula Las Flechas del Amor Y feliz Día del Amor y la Amistad para todos ustedes Vamos a formar un alboroto Te darás cuenta por que se clavan de verdad Que están, vienen ya tan felices Con sus flechas de amor para ti Quizás también para mí Sí, también para mí Estas flechas van conmigo donde quiera que tengas Están entre tu pelo y en tu forma de mirar Son las flechas que se clavan una vez y otra vez más Esas flechas van contigo donde quiera que tengas Y verás que te dirán que no tienes corazón Y que nunca te preocupas de pensar en el amor Es igual, pues al final a todos tiene que tocar Y las flechas se reparten pues tu vino viene y va Aquí están, vienen ya tan felices Con sus flechas de amor para ti Quizás también para mí Sí, también para mí Estas flechas van contigo donde quiera que tengas Están entre tu pelo y en tu forma de mirar Son las flechas que se clavan una vez y otra vez más Esas flechas van contigo donde quiera que tengas Al mirar el cielo azul a Cupido descubrí Disparaba con sus flechas pero el blanco no me vi Tal vez yo o tal vez tú Tal vez a ti te alcanzará Pero ya te darás cuenta pues se clavan de verdad Aquí están, vienen ya tan felices Con sus flechas de amor para ti Quizás también para mí Sí, también para mí Estas flechas van contigo donde quiera que tengas Están entre tu pelo y en tu forma de mirar Son las flechas que se clavan una vez y otra vez más Esas flechas van contigo donde quiera que tú vas Esas flechas van contigo donde quiera que tú vas Están entre tu pelo y en tu forma de mirar Y son las flechas que se clavan donde quiera que tú vas Esas flechas van contigo donde quiera que tú vas minute En un minuto Esas flechas van contigo donde quiera que en tu como No te tiento Esas flechas van contigo donde quiera que tú vas Están cumpliñones